Yo creo que hace un par de semanas que comenté que el deterioro de la imagen de Feijóo ya había empezado. Y había empezado porque la entrada de Feijóo fue muy poco creíble. Era como aquello que él dijo siempre, quiero ir a liderar el Partido Popular bajo palio, por unanimidad, por aclamación. Todo como muy imposible en los tiempos que corren, que la política es muy dura y que todo es muy complejo y muy cambiante. Cuando él traslada esa idea de que venía a salvarnos literalmente a todo y que todo era perfecto y que todo había ocurrido de manera impecable, eso se tiene que caer, sobre todo porque él no ha tomado ni una sola decisión mejor que las de Casado. Ni una sola. Y cuando pensábamos que estaba delante de algo a lo que tiene obligación, que es cumplir la Constitución para la renovación del Consejo General de Poder Judicial, se descuelga definitivamente también diciendo que no y buscando la enésima excusa. Es decir, Feijóo venía inflado en una especie de pátina que nadie había contrastado y cuando llega aquí la pátina se le va cayendo literalmente por días. Porque hay algo diferente del PP que lidera Feijóo en relación a los contenidos con los que teníamos que lidiar en el liderazgo de Casado. Nada, absolutamente nada. Y si a eso le añade que el terreno en el que el Partido Popular parecía que iba a querer jurar, que era en el terreno de lo económico, patina porque los mensajes que va colocando son que esta crisis no la tienen que, evidentemente, aliviar quienes están haciendo negocio puro y duro con ella y ocurre todo lo que ocurre en Reino Unido, etcétera, etcétera, pues ya se queda absolutamente desnudo. Y en esa desnudez ya empieza a decir cosas como la del otro día, ¿no? La rebaja en el IRPF con el asunto de las hipotecas. Y ya esos son errores de bulto, ¿no? Yo creo que ahora está el Feijóo completamente desnudo, que se tiene que enfrentar literalmente a un partido donde yo creo que no controla, que Ayuso le da cada día un órdago espectacular, el que le acaba de dar hoy, yo espero que lo resuelva antes de que den las 12 de la noche, pero que Feijóo antes de que den las 12 de la noche le diga a su compañera militante del Partido Popular que el presidente del gobierno ni el gobierno están para dar un golpe de Estado contra el rey. Porque eso es de una locura tan absolutamente loca que Feijóo tiene que salir ya, creo que está fuera, pero tiene que salir ya a decir algo. Bueno, pues todo eso va deteriorando una imagen que, repito, era literalmente inflada y que formaba parte de esa idea que él se había hecho, que él venía bajo palio al PP y bajo palio al gobierno de España. Bajo palio no se va a ningún sitio y en este país menos.